Estamos de vuelta en 8 Magazine y preparados para hablar de moda y tendencias como hacemos cada semana de la mano de Susana Diez. Santiago, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. La semana pasada no nos vimos porque celebramos carnaval, que bueno, tiene también su, no sé si su moda, pero desde luego tiene bastante que ver con los diferentes outfits que podemos encontrar en carnaval, pero lo vamos a dejar para el próximo año. Hicimos un parón y ahora seguimos. Susana tuvo su descanso bien merecido, pero estamos ansiosos de recoger las nuevas tendencias que ya avanzamos aquí, pero lo más importante de esta sección, Susana, y como sabes, yo lo aplico además muy bien tus consejos, lo más importante no es lo que se lleva en lo que Susana nos orienta, cuáles son las tendencias, qué está de moda, sino cómo ponérnoslo, porque las tendencias a veces no son para todo el mundo y hay unos trucos apropiados para lucir cada una de ellas y eso es lo que vamos a hacer hoy más o menos. Sí, más o menos, efectivamente. La verdad es que he estado un poquito buscando y sí que es cierto que aquí pasamos del invierno al verano, bueno, pues tenemos todo este entretiempo, porque aquí o hace muchísimo frío o hace muchísimo calor y bueno, pues tenemos como todos esos meses para lo que llamamos eso, entretiempo y lucir unos looks un poquito diferentes. ¿Y qué pasa? Pues que a veces nos pilla que no sabemos cómo combinar, cómo unir las tendencias del invierno con el verano, nos empezamos a comprar ya las primeras cosas con vistas a que haga bueno, pero todavía sigue haciendo, el tiempo no acompaña. Entonces, bueno, pues hoy vamos a dar cinco claves o cinco looks básicos con cosas que seguro, seguro tenemos en el armario que nos puede resolver, pues eso, este tiempo un poquito loco hasta que llegue el verano, el sol y el buen tiempo. En Burgos es verdad que el entretiempo es largo y vamos a tener la oportunidad de aprovechar mucho esas prendas, así que empezamos con los cinco looks que nos has preparado. El primero tiene tres elementos, trench, jeans y deportivas. Yo creo que el trench, la parca, la gabardina, como queramos llamarle, es una prenda por excelencia en el armario del entretiempo, porque bueno, es ligera, cómoda, nos facilita muchas veces, pues eso, cuando a veces hay pequeña lluvia o no sé, cuando el tiempo es un poquito más desagradable y yo creo que para combinarla perfectamente, hacer un look todoterreno, además cómodo y estiloso, muy importante, con unos pantalones vaqueros. Pues ya hemos dicho, cualquier tipo, si ya se quieren adentrar en el mundo de los Montfit, pues adelante. Si les quedan bien, adelante. Eso, y unas deportivas, bueno, me parece que es un look súper apropiado, pues eso, para pasar todo el día en la calle, para no parar, para, no lo sé, pues eso, estos días de entretiempo que hace sol, calor, pero todavía no, hace todavía fresquito, y pues eso, que me parece que con unas deportivas, unos pantalones y una gabardina, que seguramente tengamos todos en el armario, podemos conseguir looks tan estilosos como esto y sacarle partido al entretiempo. Susana, se ha apostado por una gabardina muy clásica, de color clásico, con cinturón. Es que yo creo que la gabardina o el trench es eso, o sea, cuando hablamos de trench a todo el mundo se le viene en la cabeza la típica, con doble botonadura, en un color beige clarito, en un tejido ligero, entonces bueno, yo creo que si no la has comprado un año, yo creo que además son prendas que eso, no pasan de tiempo, no pasan de moda, se reinventan quizás un poquito, pero al final una gabardina o cuando tú hablas de un trench o de una gabardina, te viene a la cabeza ese modelo. Y ya lo que te digo, combinado con unos pantalones vaqueros y unas deportivas puede ser un look muy exitoso. Primer look, gabardina con vaqueros y... El segundo que seguro que te encanta. El siguiente me encanta, me encanta, es para mí, ¿no? Cuando lo pensé dije, este va a ser el favorito de NECA. Sí, 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 lo es, lo es, has acertado plenamente. Maxi vestido floral con cazadora de cuero, con una biker y botines. Botines, muy bien, acertadísimo. Vamos a ver, todavía hemos hecho una inversión en botas, en botines, porque aquí es lo que nos vamos a poner durante un periodo de tiempo, pero bueno, vamos a dejar de ponerlo siempre con lo mismo. Yo creo que con un vestido largo, ahora que vienen los vestidos de flores, que si no tienen uno, seguramente se vayan a hacer con uno o estén pensando en comprárselo, yo creo que puede ser muy acertado, pues unos botines. Además, puedes llevar unas medias por debajo, que todavía da calor. Y con una cazadora vaquera cortita, una biker de cuero, podemos tener un look, pues eso, ya que empieza a oler un poquito más a primavera, eso, por ejemplo, combinado con un sombrero, combinado con una bufanda, una bandolera. Eso, me parece que ya, aunque todavía conservamos los botines, que son quizás un poquito más de invierno, pero vamos añadiendo algún toquecito ya de primavera y de color. Y qué bueno es tener prendas básicas como la biker o la gabardina, que luego son tan versátiles como estamos viendo. Son tan versátiles. Yo creo que las podemos poner, o sea, durante todo el año, porque incluso debajo de un abrigo podemos llevar la biker. O sea, eso, con un vestido, por ejemplo, con este tipo de vestidos un poquito más finito, pues para cuando refresca, pues eso, o una cazadora vaquera o una biker, yo creo que, si no, todo el mundo tiene, casi todo el mundo, y si no hay que ir pensando en comprarla, seguro. Eso es. Pues si el segundo era mi look, el tercero es el tuyo. El tercero es el mío y yo, como he hecho la tarea, efectivamente, me lo he puesto ya hoy y también para demostrar que es sencillo, que es fácil y que tenemos que darle una segunda oportunidad al punto, al canalé, porque son tejidos abrigaditos, que incluso, que vienen muchísimo, por cierto, el otro día hablamos también de los chalecos, pues hoy viene en plan chaleco, y que combinado también con unas botas que también las tenemos durante todo el invierno, las podemos sacar un poquito más partido, y eso, incluso sin mangas, o en vestidos, o no sé, creo que pueden dar un look, y es que, lo que te digo, son súper, súper, súper tendencia, y que vemos que hace calor, nos podemos quitar la chaqueta y vamos perfectamente con el vestido, con el look, con las botas, ideales, y eso, sin mangas. Estamos viendo colores neutros, Susana, tú también has elegido uno, pero, bueno, podemos llevar al negro también, o a los grises, es verdad que es un tono muy favorecedor y muy versátil. Sí, claro, es un tono como, y además ya un poquito ambientado, bueno, hemos dicho que el tono, este tono, claro, los tonos neutros se han llevado durante todo el año, pero sí que es verdad que igual la gente como que se anima más a ponérseles ya, cuando ve un poquito el sol ya como que, ay, pasamos del negro, y empezamos a coger ya un poquito los blancos, los tostados, los arenas, pero, bueno, se puede llevar incluso simplemente con un jersey de cuello alto, no sé, me parece que es un look acertado, y podemos seguir, pues eso, las botas, pues vamos a seguir poniéndolas y pueden quedar perfectamente integradas en un look de entretiempo. Bueno, pues nuestro tercer look es un conjunto de canale con botas altas. Vamos al cuarto, este también es un clásico, pero se puede interpretar de muchas maneras, camisa blanca, pantalón negro con sandalias o mules, los zuecos, bueno, un poco más... Sí, los zapatos que son cerraditos por delante, pero abiertos por detrás, porque para darle, siempre estamos intentando dar un poquito una vuelta de rosca, un pantalón negro y camisa blanca, y dices, bueno, pues qué tiene de especial, bueno, pues que un pantalón o una camisa blanca te lo puedes poner con un abrigo, una maxi bufando, unas botas. En invierno, si le cambiamos los zapatos y añadimos unas sandalias, pues bonitas, unas sandalias joya, de tiras o unos mules planitos, por ejemplo, como tenemos aquí, vamos combinando una camisa un poquito más oversize, unos pantalones, recortamos un poquito los pantalones, tenemos looks tan interesantes como estos. Entonces no hay que cerrar la puerta y yo creo que lo que hay que es jugar un poquito con lo que tenemos en el armario. Sí que es verdad que aquí nos cuesta, yo creo que lo que más nos cuesta es desprendernos, porque una vez que nos quitamos las botas, nos ponemos las sandalias, luego volver otra vez a poner las botas, yo creo que es lo que más cuesta, pero bueno, sí que es verdad que hay que atreverse y que con un look súper sencillo se le puede dar otro aire cambiando simplemente el calzado. Y además con otro de los básicos imprescindibles, la camisa blanca. La camisa blanca, sí. Última propuesta, blazer. Esta también es una de mis favoritas. Sí, pantalón blanco y tacón. Tacón. Bueno, vamos a poner un look un poquito también más arreglado, ¿no? Porque, a ver, pues siempre te apetece o te surge en cualquier momento, o es época, como dijimos, ya llevamos diciendo toda esta temporada, de eventos, de pasar más tiempo en la calle, de quedar con amigos o con familia. Entonces, bueno, pues vamos a meter en este caso, por ejemplo, el que vemos en pantalla lleva sandalias, pero bueno, a mí me parece una buenísima combinación, el pantalón, o deportivas, por ejemplo, pero bueno. Estamos viendo la versatilidad también, ¿no? Claro, es súper, súper versatil. Una blazer, un pantalón blanco, que lo que te decía, que a veces no lo vemos tanto para el invierno, y aquí vemos perfectamente que se combina con botas, se combina con estiletos, se combina con deportivas. Yo creo que el pantalón blanco es uno también de los básicos básicos en el armario. Y, bueno, con cualquier blazer lisa, estampada, me parece que también es un acierto seguro. Bueno, pues hemos dado unas cuantas claves, ¿eh, Susana? Sí, porque el otro día hablaba con una compañera y me decía, va, es que siempre, yo que sé, vas a la maré, coges el pantalón y me da rabia, me da barrera y por eso hice esta sección. Digo, a ver, vamos a ver, hay que abrir un poquito la mente, hay que abrir el armario y empezar a mezclar con un poquito de criterio y con un poquito de gusto. Si no lo tenemos, pues bueno, vamos a facilitar ese camino y ese trabajo para que sea un poquito más divertido, para que este entretiempo se nos haga un poquito más corto y para que aprovechemos también la ropa que tenemos en el armario que quizás no sacamos tanto partido. Eso es, y hay cosas que son básicas que todos tenemos y que podemos aplicar, así que la sección de hoy yo creo que nos va a durar efectivamente toda esta temporada de entretiempo. Muchísimo tiempo. Pero te esperamos el próximo martes, ¿eh? Sí, hablando de cositas diferentes seguramente e interesantes. Estupendo, pues muchísimas gracias como siempre Susana, nos vemos la semana que viene. Ahora en 8 Magazine seguimos hablando de tendencias, pero en otro ámbito hemos hablado de moda, de la moda de entretiempo, vamos a ocuparnos ahora de la moda en nuestra casa. Para eso acudimos a nuestros expertos de Leal, Interiorismo y Diseño.